Academia Jaime Monfort es el proyecto de mi vida, la ilusión y el motivo por el cual soy realizado. Me gusta enseñar no solo al perro, me gusta enseñar a las personas, me gusta ver que tienen interés, me gusta ver que quieran aprender, porque siempre el objetivo final, siempre, 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 se beneficia del perro. Tened en cuenta que un perro disciplinado es un perro más seguro, pero más seguro él dentro de la sociedad y se encuentra a la vez más seguro él psicológicamente o psíquicamente. Yo diría que en cuatro clases el perro ya está con nosotros, alegre, contento, con ganas de trabajar, pidiéndote más y más y más y más. Los familiares se quedan prácticamente siempre asombrados de ver la evolución. Te diré también que no hay perros imposibles, simplemente hay que trabajar, entender y luchar. La base de la columna vertebral es la disciplina o la educación.